¡Fantastic Show presenta! Y en los últimos días ha estado especialmente pendiente de su padre, Ronald, después de que tiene positivo a la prueba de lo que está pasando en el mundo. Se puso en contacto conmigo a diario para asegurarse de que estuviera bien, la verdad es que pensé que iba a morir, aseguró así Ronald en declaraciones al periódico de Sun acerca de su hija Rihanna. La estrella del pobre corrió incluso los contactos más seguros para comprar así un respirador que al final no llegó a necesitar y hacerse de llegar hasta Barbados, donde él se encontraba recuperándose de una enfermedad en su propia casa. Y ese bonito detalle, y el hecho de que su famosa hija se molestara en darle todo lo que pudiera necesitar, mientras estaba convalesciente con la fiebre altísima que había conseguido conmoverlo. Tengo que decirlo, te quiero muchísimo Robin, ha hecho mucho por mí y lo aprecio de corazón. Añadió, afortunadamente Ronald se ha recuperado sin secuela alguna, y ahora ha pedido a todos sus compatriotas que se tomen en serio lo que está pasando en el mundo, y que vienen a salir de sus casas en la medida de lo posible, para evitar así más contagios y situaciones. Muchos artistas de alrededor del mundo han hecho donaciones para la sociedad, para que así puedan enfrentar la crisis que se está viviendo actualmente. Pero existe un hombre que destaca por sobre el resto, y este es el de Rihanna, quien únicamente está pensando en cómo colaborar con los más necesitados en estos momentos. La cantante de R&B ha aportado con varias causas, por ejemplo, en los días pasados el fundador de Twitter, Jack Dorsey, contó que la nacida en Barbados aportó 4.2 millones de dólares para combatir la violencia doméstica en Los Ángeles. Pero eso no fue todo, la intérprete del War también dio un millón de dólares extra a los mirantes inocumentados de Estados Unidos. Esto con el objetivo de ayudarlos a costear el acceso a la salud, un lujo para muchos, es imposible en su país. Al estar tan preocupado dependiente de lo que está pasando en el mundo, La cantante de Don't Stop The Music pidió a sus fanáticos en tono elevado que dejen de preguntarle sobre el lanzamiento de su próximo disco. Si algunos de ustedes, hijos de perra, me preguntan sobre el álbum una vez más, en el momento en el que lucho para salvar el mundo, a diferencia de su presidente, ya veremos. Hacen referencia así a Donald Trump y las cosas que está haciendo, las cuales han sido bastante cuestionadas en las redes sociales. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.